Aquí el amigo Josué. Segunda quedada, compañeros. Segunda quedada. Esperamos el cerebro detrás de todo. Segunda vez, ¿eh? Sí, señor. ¿Qué tal? ¿Qué pasa a ti? Bueno, ya no hay que ir. Bueno, ya estamos en sol. Estamos en sol. Vamos en busca del señor Domingo. Hemos sacado los billetes. Le han dado como, no sé, 7 kilos en monedas a la amiga Andrés. Tengo monedas para todo, ¿eh? Para todo. Si queréis monedas, buscadme. Sí, sí. Ahora vamos a ir a las máquinas tragaperras. Tengo las deportivas rojas que se las compró el otro día. ¡Ah, coño, tío! Miralo, miralo, con ese pose chulesco, desafiante. Ah, vale. Ahí, ahí. Vaya maletón, sí, señor. ¿Qué pasa, Andrés? ¿Qué pasa, Andrés? ¿Has dormido o qué? ¿Y yo qué estábamos? ¿Tocadas calamaditas? Oswey, te presento a que ha venido de Vitoria. ¿Qué está, hombre? Te ha venido más lejos que tú. ¿De dónde vienes tú? Vitoria. ¿Vitoria? Bueno, pues está mejor comunicado. Bueno, hoy en coche. Te he visto por los zapatos, ¿eh? Los zapatos más conocidos, ¿eh? Vitor, amigos, qué subidón. Como dice Miguel Ángel Cabrera, qué hype. ¿No viene de Cabrera al final? Qué bombo y platillo. Qué bombo y platillo, sí. Qué bombo y platillo. Qué seteado. Qué seteado. ¿Hemos visto a Milka? ¿Hemos visto a Milka? ¿Hemos visto a Milka? Sí, sí. Sí, no, no te raro nada. Hombre, esta era ahí con la barba puesta. El muñito, el muñito de aquí. Podría ser cualquiera, en realidad, con esa barba. Es como la que tenía... Es como la de SJ Camper o de Mílka. Ah, estoy grabando, sí. ¿Esta de SJ Camper? Las 4.000, es mismo todo, igual, pero... Sí, ahora, aquí el Rupert no lo metemos. Porque yo llegué, me meto, tal... Pues es que tiene sensor de huella. Sí, tengo algún bono de... El iPhone 4 es enorme. ¿De vez ponte a hablar por teléfono? Y le doy a Paypal o puedo propagar. ¿Tiene función de teléfono o no? Sí, sí, puedo propagar. Y... Efectivamente... No, mire, había venido vacaciones con... Mucho geek, mucho chisme. La habitual, la habitual. Es que he traído un palito. No, es un palo de selfie de verdad. Hostia, chaval, a ver. Esto es para las cámaras, porque es un monopold. Pero es un palo de selfie... Ah, claro, para apoyar y todo. Que parece lo que lleva un antidisturbios, casi. Claro, pero una buena rótula. Sí. Vas soltando los hombros. Vas soltando los hombros de uno. ¿Vas a la semi? Sí, señor, la puntualidad as usual. ¿De qué puntualidad ya has, tío? A y media, chaval. Que la buena se me espera. Ya está. ¿Va a cuatro? ¿Va a cuatro? ¿Va a cuatro o de la tarde? 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 ¿Va a cuatro? ¿Va a diez? Que no sabía pero tenía algo. ¿A ver? Me metí. No, hombre, interno. Lo que pasa es que eso... Lo que pasa es que eso... Ya ves que lo que compré. Lo que pasa es que lo puedes extender un metro y pico... Puedes hacer planos general en el globo. Si se aguanta el peso... ¡Semi! ¿Eso qué es? ¡Semi! ¡Mírala! Si te va a quedar en casa, vaya el foco. Que vayas palo. Vaya palaco, sí señor. Eso a campo abierto te cae un rayo y te mata. Para cuando volvamos en el avión, tío. Lo saca por la ventana. De alguna forma no es capaz de reproducir 220x220. Claro. Un reloj, un K8 de estos con Android 4.4. Se la ha comprado. Pero tiene XK, tiene... Tiene un teclado. Tiene un teclado que es de Android 1. Es un teléfono... Es un Android con esa pantalla. Tío, la piano. Es una... Es una... Eso sí que es un palo ese. Bueno, con un adaptador. Y lleva la canción de estación. Te parece como gilis, eh. Sí. O videobloggers. Hemos comido bien. Vamos a trolear a Domingo, que está sacando pasta del cajero. Ah, coño. Está una caja al lado, tío. Vamos a grabar el ping de la tarjeta. ¿Dónde está la caja? Es el momento de comprar lotería, amigo. Es el momento de comprar lotería, amigo. Pero no yo. Si no este de aquí. Es el momento de comprar lotería, amigo. Es el momento de comprar lotería, amigo. Pero bueno... Lo habría sabido, que estaría bien. Lo habrás ocultado. Pero no lo has ocultado. Los chupios dos, además. No. El décimo de la audiencia. El décimo de los mil. El décimo de los mil. Sí. Patrocinado por sistemas... Patrocinado por las cintas esas que hacías tú antes. ¿Cómo se llamaban? Ah, no. Por los tóner. Por los tóner. De las cintas esas. Ahora lo que yo estoy ya harto, tólo y te lo digo en persona, es de querida. Me puedes encontrar por las redes sociales y ya te debe conocer todo Dios. No, hombre. ¿Por el camionero qué? Pero es cierto que conoce todo el mundo. No, no. Porque yo soy muy canseño y siempre hablo de lo mismo. El camionero. Bueno, pues tras la comida vamos al corte inglés, que alguien tiene que comprar maquillaje. No para él. No para él. Para su novia. Se pinta. Alguien se va a disfrazar de Halloween. Que ya estamos viendo muchos disfraces de Halloween por aquí. Por supuesto, solo hasta arriba. Y nuestros amigos que vienen de otras ciudades ya están agobiados. Tenemos a Rupert calentándole la oreja a Tolo. Tolo, tienes que dedicarse a esto. Tolo, tú tienes futuro. Si yo tuviera dinero te patrocinaría. Llevarías la marca Rupert. En enero iban con minifalda. Más caliente que las barandillas del infierno. Hostia, tío. Madre mía. Señor Domingo, aquí hay milagros. ¿Qué pasa, Julio? ¿Qué pasa? Vamos a grabar. Nos comprometemos a grabar. A grabar. Y nada vamos a grabar después cuando estemos... Esta noche grabamos. Esta noche grabaremos. Anda. Pixelaremos algunas imágenes por temas de... Sí, de menores de edad que están viendo nuestra programación. Vamos a sacarle partido a las conspiraciones. Y grabaremos también foca con gin tonis en la mano. Sí, sí. Copazo. Super gin toni. Voy a hacer que se tome un gin toni, Julio. Sí, de verdad. Voy a hacer un trate de una especie de negro. En persona y desde ya es tarde. Ya los tengo. Ya tengo un trato con ellos. Ya los puedo renegar. Esto es un homeless gin. Es un homeless gin, tío. Oye, yo voy bien vestido, ¿no? No, no. Es el momento de hablar en el metro. Hola, buenos días. Me llamo Chevy. Vengo a pedir una ayuda. Lo que buenamente puedan, quieran o deseen ayudar. Hay que comprar un nuevo móvil. Ayúdenme. Quiero un iPhone. No es el último móvil. Es capaz de cualquier cosa. Yo no soy... Yo no soy... Estamos... sí, sí. Conciertos. No sé si yo he cambiado el móvil tanto, pero una vez que lo venden ahí me lo compro, tío. Es que no ha pasado en su teléfono. Es que has estado ha pasado, tío. El último que... El 1.06. El 2.06. El 2.06. El 2.06. El 1.06. El 2.06. El 1.06. El menor. Lo esto puede vender. Sí, alguien. Alessa, estaba aquí el móvil. Alessa, estaba aquí el móvil. Que agrava ahí. Y esto más interesante, va a tocar lágrimas de agua. Lágrimas de agua. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué noche más buena vas a pasar? Sobran camas y es Halloween. ¿Qué mensaje es ese? La tarifa normal es 7,50 y es de 7,50 a 11. Solo si lo contratan ahora, hoy, me cuesta 6 euros en vez de 7,50. ¡Ey! ¡Subidón! ¡Subidón! ¡Hasta el primero! ¡A tope de Power! ¡A lo mismo no estamos en... ¿Cómo llegamos? ¿No ha habido unos estetisos? Aquí no hay habit... Ah, sí, sí, aquí hay habitaciones. ¿Se comunican? Sí. Tienen un pasaporte... Pasadizo. No hay habitaciones, no hay habitaciones. Hay una puerta esta... Sí, sí. ¿Tú creas con las chicas o con los chicos? Sí, 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 sí. Sí, sí, está super bien, ¿eh? ¿Bajo al tipo de todo? ¿Bajo al tipo de todo? Eh... Yo quiero silla, ¿yo no quiero hechar? No, pero vamos a la entrada. Yo también he picolado. Yo prefiero silla un día. Sí, sí, ¿no estás? Ahí lo pongo al lado de Super, aunque voy a grabar ahora. No una cosa masiva, pero sí podemos tener una fase donde nos juntemos a los más colegios. Bueno, pues estamos ya aquí en el hotel disfrutando de... Muy chulo aquí, con el amigo mío de Rueda. Muy chula la habitación, ¿verdad? La verdad es que tienes vista que es nuevo Y de momento está bien, pero En el paso del tiempo se acabará Se acabará, pero está muy bien Comparado con el que me creé yo Que viene a Madrid Falta por preguntar la clave del wifi Estamos sacando ya dispositivos Señor camionero, sacando De todo Sí señor Estamos dispuestos a grabar amigos Lo que haga falta Lo que haga falta es que no lo vengo sacando Batería que chavales Todos los tiros Los tiros y sale un hongo atómico Cuando explota No, no, no me hace falta Se están haciendo una serie de conjeturas Y conspiraciones en contra del mundo Del podcasting Yo no digo nada de lo que va a ser Y ese hombre Es el responsable del acto Yo soy el único que lleva Chaqueta y traje así Y que saca visa, visa black Digo visa white Hombre, yo creo que hay que darle Un cierto aire institucional a todos Así Son los 10 y 21 19 y 21 Bienvenidos a Vidas en Red Yo soy Converso Mi cuenta de Paypal es Julio MMD Gumi, se ha unido Gumi también Aquí tenemos al señor Domingo Rueda Cafelito Podcast Cafelito Podcast Prohibido por la OMS Yo no estoy viendo nada Grabando en directo Es coña Y chavales Mirad la velocidad Os voy a enseñar la velocidad De este hotel O sea Esto Es lo que tenemos de velocidad Chavales Esto es la costumbre Como si fuera una reflex Y solo tiene que hacer Chiki Y ya está Es el wifi Del hotel en el que estamos 23 de subida De bajada De bajada Y 9 de subida Hostia, 23 de subida Imagínate Con lo que más contento Está la peña Es con los wifi No hay duda Increíble Aquí está este hombre Hola Hola, buenas Hola, camarita ¿Qué pasa? Hablo de esta toro A jugar Ha quedado muy chungo Aismo de barrio Que no te encuentre con la calle Ya que te reviento Interesante Interesante Yo, alguno Yo, alguno Quien era Trabajando Creo, una así Porno Y La corta es por culpa De ese video Es la sesión La batería igual que el Lomelo Que son de este estilo Que por abajo Es como Eres muy triste Como para mirar todos los ojos ¿Sabes? No Que vaya a la cabeza No lo ha pillado Muy bueno No es triste De la misma armadura Que Iron Man Es el Aluminio del Iron Man Que La idea es pillar de los dos La mía ya se ha cansado Y se ha parado Si no grabar Yo me paro Uno Para tener dos planos Para luego Un antiforopodcast Es una abonación Aquí están estos dos Que quieren grabar Pero no saben de qué Todo sugiere Responder correos Que se le acumulan ¿Quieres entrevistarnos? No chavales Quiero comentaros una cosa Y es que He grabado Acabo de grabar ahora mismo Un periscope De 15 minutos Que ha sido un periscope Épico 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 chavales Un pedazo de periscope Donde he salido hablando yo solo Y luego han empezado a aparecer gente Ha aparecido por ahí El señor Domingo Andrés Tolo Rupert De Josué En fin Ha estado bastante interesante Ha sido un momento Muy muy especial Una concentración de De geeks De freaks De rarezas Que aquí los tenéis a todos Juntos en esta Este magnífico salón del hotel Donde estamos prácticamente solos Disfrutando de De un wifi brutal Y aquí está el señor Domingo Rueda Que está tramando algo No sabemos que está tramando Señor Domingo Rueda Es que tramas Que conspiras Es que vamos a grabar un vídeo Con Tolo y Chemi Y me estoy preparando Unas cuantas preguntitas Para hacerle Ah muy bien ¿Qué vais a hacer chicos? Pues no sabemos Estamos hablando de la droga Que es muy mala ¿Qué tenemos que hacer? Me pusieron troja en el colacado Una serie de preguntas Están intentando Como no sabía que preguntas hacer Ha escrito Google Preguntas Tremendo Llevamos ya mucho tiempo Son las 19.47 Desde que empezamos Que fui a recoger al señor Josué Cerca de donde yo vivo Y luego fuimos a comer Fuimos a Sol Fuimos a comer Ahí nos encontramos en Sol Con el señor Domingo Rueda Y Y Luego ya nos fuimos a comer todos Estuvo Due Por ahí Se sumó Chemi Y Bueno Ahora luego A la salida Justo a la salida Del restaurante Se ha unido Rupert Y ya estamos aquí En el hotel Muy cómodos Y la verdad es que ha sido Espectacular Que ya han guardado Todo está en el YouTube Pero Que ya han guardado Todo está en el YouTube Que ya han guardado